Yo quiero matar mi pena, pero mi pena no me abandona Por algo canto esta zamba que andé llamar la llorona Por algo canto esta zamba que andé llamar la llorona Solió San junto a sus nidos las palomitas con sentimiento Igual que esas abecitas yo al aire doy mis lamentos Igual que esas abecitas yo al aire doy mis lamentos ¿Dónde te asilo, paloma mía? ¿A dónde están las promesas que me juraste aquel día? ¿A dónde están las promesas que me juraste aquel día? La zamba que voy cantando va despertando las alegrías No saben que en ella canto las propias de dicha mía No saben que en ella canto las propias de dicha mía Por más que ocultar yo quiero los mil pesares que me atormentan Llorando van las guitarras y ella por mí se lamentan Llorando van las guitarras y ella por mí se lamentan ¿Dónde te asilo? ¿Quién te ha llevado? Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llamado Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llamado Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llamado